Morena tu jabalí Morena tu jabalí Ay dime quien te lo dio A mi nadie me lo ha dado Mi dinero me costó Tuve lugar de haberlo agarrado No lo agarré por andar vacilando Tuve lugar de haberlo agarrado No lo agarré por andar vacilando Tuve lugar de haberlo agarrado No lo agarré por andar vacilando Tuve lugar de haberlo agarrado No lo agarré por andar vacilando Andando yo trabajando en la sienta del camino Y por estar almorzando se me fue mi jabalí Tuve lugar de verlo agarrado, no lo agarré para andar vacilando Tuve lugar de verlo agarrado, no lo agarré para andar vacilando Tuve lugar de verlo agarrado, no lo agarré para andar vacilando Tuve lugar de verlo agarrado, no lo agarré para andar vacilando Oiga tu marido, vámonos hasta Chachibuita, Zacatecas, oiga Silla de cos, el vergel y nieve, Zacatecas, oiga Y nos vamos hasta Mameguala, San Luis Potocí, primo Andaba medio paseando por las calles de San Luis Andaba mi jabalí, pero me hizo falta el perro Tuve lugar de verlo agarrado, no lo agarré para andar vacilando Tuve lugar de verlo agarrado, no lo agarré para andar vacilando Tuve lugar de verlo agarrado, no lo agarré para andar vacilando Tuve lugar de haberlo agarrado No lo agarré por andar vacilando Andaba yo transitando Al fondo de la barranca De todita la perrada La mejor era la blanca Tuve lugar de haberlo agarrado No lo agarré por andar vacilando Tuve lugar de haberlo agarrado No lo agarré por andar vacilando Tuve lugar de haberlo agarrado No lo agarré por andar vacilando Tuve lugar de haberlo agarrado No lo agarré por andar vacilando ¡Gracias!